¿Va a persistir en su retorno a la Universidad de Trujillo, a pesar que el Consejo le ha rechazado esa posibilidad? Mire, pues, que el señor, bueno, que el señor tenga miedo a que vaya, porque su gestión es la más grande gestión negra, absolutamente, digamos, negativa de toda la historia de la universidad. ¡Vaya a la universidad! Está paralizada, como yo la dejé, y ha retrocedido, en otro momento, hasta 30 años ha retrocedido, su facultad, que la estaba yo ubicando bien, etc., ya con el edificio casi terminado, o la paralizó, ahí está, edificio muerto, su facultad de derecho. ¿Esto es la realidad? Gracias.